Aiaiaiae Llego lo que faltaba Esto no tiene precio Onward Sidewi Con Savannah Live Pero esta vez con el necio Mentele ahora Para que Para que no cambies el emisor Para no hacerte ir Con los pedazos Va a salvarme entre únicos impares Va a hacerme un lugar en tu parnazo Va a hacerme un rinconcito en tus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a que no pierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero como un vivir Yo me muero como un vivir Quiero seguir jugando a los prohibidos Yo quiero ser al azúcar más que diestro Yo quiero hacer un congreso de unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro ¿Será que pasó de boda la locura? ¿Será que la gente es mala y no merece? Mas yo partiré soñando travesura ¿Acaso multiplicar parecí veces? Ay, yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, a Dios que será divino Ay, yo me muero como un vivir Yo me muero como un vivir Ay, yo me muero como un vivir Ay, 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 ay Esto es candela No te metas que te quema Yo me muero Yo me muero Yo me muero como un vivir Repítelo otra vez Yo me muero Yo me muero Yo me muero como un vivir Y si me muero Ay, yo me muero No puedo disfrutar de ti Mi cielo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero como un vivir Y cuando yo no esté Y cuando yo me vaya Nadie podrá jamás darte los besos que te daba Con la mano Yo me muero Yo me muero Yo me muero como un vivir Por eso, mira Y un, dos, tres Y un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Y ahora, mano pa' arriba Corre, mamá Corre, mamá Yo me muero como un vivir Repítelo otra vez Corre, mamá Corre, mamá Yo me muero como un vivir Camina que no hay más nada DJ, el Caracol Yo me muero como un vivir Yo me muero como un vivir Mira, escucha bien Quiero saludar A todos los DJ del mundo Empezando por hacer el hit Yo me muero como un vivir Juli en vivo Ratón rabioso DJ Neno Ahí en Perú Yo me muero como un vivir Mira, en raíz de estudio creativo Si tú quieres te lo digo Yo me muero como un vivir Preparado Yo me muero como un vivir Yo me muero como un vivir Mano pa' arriba el mundo Fiesta Yo me muero como un vivir 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 Para no hacerte ir con los pedazos Para no hacerte ir con los pedazos Para salvarme entre amigos sin bares Para hacerme un lugar en tu palazo Para hacerme un rinconcito en tus altares ¡Gracias!